Verdes palmares Gracias te doy mi señor por nacer en esta tierra Donde algún misterio encierra todo mágico esplendor Gracias te doy mi señor por tener fuerza de negro Alma inocente de indio, sangre de conquistador Gracias te doy mi señor por nacer en esta tierra Donde algún misterio encierra todo mágico esplendor Gracias te doy mi señor por tener fuerza de negro Alba inocente de indio, sangre de conquistador Peninsular es la tierra yerma que al norte mira La que respira ardiente viento soplo del mar Rizos de humo suben al cielo desde el bohío Y va al guajiro herrante eterno su caminar A trabajar de tierra querida Gracias te doy mi señor por nacer en esta tierra Donde algún misterio encierra todo mágico y plencor Gracias te doy mi señor por tener fuerza de negro Alba inocente de indio, sangre de conquistador Gracias te doy mi señor por nacer en esta tierra Donde algún misterio encierra todo mágico y plencor Gracias te doy mi señor por tener fuerza de negro Alba inocente de indio, sangre de conquistador Igual que sirios en tierra y lago, mechurrios brillan Mil maravillas verseando gaitas va el pescador Atarrayando luceros de oro platea la luna Como ninguna es de un poeta su inspiración Solo al cantar esta tierra querida Gracias te doy mi señor por nacer en esta tierra Donde algún misterio encierra todo mágico y plencor Gracias te doy mi señor Alba inocente de indio, sangre de conquistador Gracias te doy mi señor por nacer en esta tierra Donde algún misterio encierra todo mágico y plencor Gracias te doy mi señor por tener fuerza de negro Alba inocente de indio, sangre de conquistador Y fue una estrella que cruzó el cielo como perdida Y en su caída trajo el mensaje de paz y amor Mi china amada fue quien la queara le diera el rumbo Y el catatumbo de noche brilla por su esplendor Como una marte tierra querida Gracias te doy mi señor por nacer en esta tierra Donde algún misterio encierra todo mágico y plencor Gracias te doy mi señor por tener fuerza de negro Alba inocente de indio, sangre de conquistador Gracias te doy mi señor por nacer en esta tierra Donde algún misterio encierra todo mágico y plencor Gracias te doy mi señor por tener fuerza de negro Alba inocente de indio, sangre de conquistador Gracias te doy mi señor por tener fuerza de negro Gracias te doy mi señor por tener fuerza de negro